Ahí está chicos, mira André. Buenos días, André. Hola. Bueno, hoy día sí los he abrigado un poquito más. Bueno, solamente ahorita porque después ya se va a poner más calentito. Pero así, de esta manera, cambia el clima. Voy a llevar a Tisha. Ay, ha quedado frío también, gacho. Tienes que decir que hija, si tienes mucho frío, ya le dices. Bueno, aquí en el solcito no hace frío, pero en la sombra sí hace frío. Puse que al André tuve que ponerle un folito más largo y un pantaloncito. Él se estaba saliendo así, sí, él se estaba saliendo con chor. Pero como sintió el frío, dije, no, mejor lo abrigo porque voy a hacer que se me enferme. Ustedes saben que se me enferman los dedos. Ay, no. Aparte porque con el cambio de clima... No, hijo, ¿no? Estoy calentito. Y en su gorro me da tosar. Estoy calentito. Es que está que corre aire, pues, hija, el clima ya va a cambiar. Por eso. Mira, ese va a ser una pelota. Así para... Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Por dónde entras tú? ¿Por acá? Por allá. Por allá. Chacha, camina, hija. Ya, hija, camina. Bueno, chicas, ahora sí ya nos vamos. Ahora sí. Está haciendo frío, siento frío. Y tiza es el que se abrió con chor. Pero acá, por ejemplo, en Japón, acá a los niños nos acostumbran al invierno. Y ellos como que están preparados. Pues, porque miren, los alumnos que están al fondo, ellos están con chor y polo normal. O sea, están como si estuvieran en plena verano. Pero ahorita el clima ya está cambiando, ¿no? Y la verdad, pues, para mí se hace frío. Y yo me venía con... Así me venía yo. Chacha está molesta. Quiero ver, para toda serie. Vamos. Está molesta porque quiere entrar al colegio con la tija. ¡Nandre! Andrea quiere aprender a comer solo. ¡Andre! ¡Oye! Bueno, chicas, voy a hacer un almuerzo. Y voy a hacer sopa. Sigo una cara y sueño. Quiero terminar de cocinar, hacer todo y dejarme dormir un rato. Supuestamente. Vamos a ver, porque el día de allá también supuestamente no he estado a dormir. Y me pudo. Así que... Bueno, chicas, voy a hacer sopa. Estoy haciendo con aderezo. Y le voy a echar... Este... Una sopita de choclo. Voy a echar... ¿Qué pasa cuando sale? A ver. Ay, Dios. Esta de acá. Esta de acá es rico. Una de choclo es rico, mam. De chiquitines. De chiquitines. Ahora sí vamos a almorzar. Vamos a almorzar una vez. André, André, digo Juan, está durmiendo un poco. Antes de irse a trabajar. Ahorita he hervido en mi tetera porque yo soy más artesanal. Yo he hervo en mi tetera. Y este... He puesto hierba Luisa. Con un jugo de manzanilla. Voy a... Siempre lo hago así. Lo lleno en la jarra. Y lo dejo que se enfríe un poco. A veces lo tomamos así un poco caliente. Aunque estemos en verano o lo que sea, temporadas, igualito, tomamos caliente. Bueno, ya tenemos ahí una jarra. Para tomar. Ah, espera, espera, espera. Venga, a ver, dame. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Esta es su cajita de sortilas de Sash. Venga, sí. ¡No sé! Acá, se mira, se chanca acá la mariposa y levantas la tapa. ¡Ay, mamita, mamita! Ya. ¡Chela! ¡Chela! ¡Aquí! Ok, ahora sí, vámonos, hijos. ¡Hombre! Acá te encuentre, ¿eh? Ven, ven, ven. ¡Coye, coye, coye! ¡No me saco nada! Sí sale la sortija. Machuca la mariposita. Esa, esa. Ya abre, abre. ¡Me gustó, hombre! Sí se abre, machuca, machuca. Termino de grabar. Y lo peor de todo es que termino embarrada. Y así tuve que abrir. Bueno, con el maquillaje ya he acabado, pero... Así tuve que abrir la puerta al cartero. ¡Qué vergüenza! Pero no es que japonés no es tan chismoso. Y te dice por qué estás así. Menos mal que no, pero... Y aparte, otra... Una travesura que me hizo Sasha. Ella quiere ser Kiji. Miren lo que ha hecho. Ella se ha cortado la... No sé cómo diablos ha sacado la tijera. Y ha hecho esto. Miren. Su cabellito, de verdad... He renegado con ella. Ahorita le he dado su grito porque... No me gusta que se corte ella. Yo le dije a ella, no te cortes, no te cortes. Y no sé cómo me ha agarrado la tijera, de verdad. Y ahorita le escondí todas las tijeras. De verdad que me dio coraje. Que haya hecho eso. Creo que... En mi tiza también hicieron eso cuando estaban chiquitas. Yo sé que el cabello crece, pero no me gusta que sea eso porque se puede lastimar. Y bueno, este... Cambiando de tema. Me voy a quitar el maquillaje que tengo aquí. Bueno, lo he transformado así. Lo cambié de color y brillos porque... Estaba haciendo un maquillaje este de Halloween. Y entonces, este... Bueno. Ahí está la traviesa que se ha cortado el cabello. Mírenme. No sé cómo se ha cortado. Miren, miren, ahí está. Miren. Ven acá, a ver, a ver. Miren. ¿Por qué te has hecho eso, chachita? Tú eres bebé. No. Eso no se hace. No, es bebé. Yo es chacha. Ah, no es bebé y es chacha. No, tú eres bebé. No, 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 no. No, voy a levantar el fondo. Esperen, chicas, se voy a levantar. Ok, ahora sí. Tisha, no la hagas renegar, por favor. Y bueno, chicas, voy a quitarme... Luego les voy a subir un video de... De hacerse las cejas con jabón. Con un producto nuevo que me llegó. Y ahora... Ahora no. No sé si ahora les subo el video. Hola, hola, hola. Se me han juntado muchos videos. Estoy pensando en... Hay uno que no se hace corto, pero... Ahí está. Estoy pensando, no sé, este, subir un video hoy día. No sé, la verdad. Pero como tengo vlog, creo que no. Ya, anda, ponte este... Anda, ponte pantalón. Zapato. Anda. Ahorita voy a ir a lavarme la cara. Pero primero... Que blanca. Sí, me voy a sacar esto. Y yo luego les voy a enseñar mis otros productos. Un producto que me compré. Mis favoritos para el rostro. Se los voy a enseñar. Y quiero volverlo a comprar. Porque es un producto que me ha ayudado regularmente. O sea, no lo he utilizado 24 horas. Ni para qué mentirles. Ni decirles, ah, sí lo he utilizado todos los días. Yo soy puntual. Y nada. O sea, es un producto que me ha ayudado a quitarme un poco lo que es las arruguitas. Y entonces, ya luego les voy a hacer el video, chicas. Voy a... Ahora sí me voy a caminar con mis hijos. Ya acabé mi trabajo. Ya luego de la edición lo hago ya después cuando ellos estén ya dormiditos. No importa, me quedaría hasta tarde. Pero voy a estar con ellos un rato. ¿Ok? Voy a... Mira que ya se ha hecho esto. Voy a aprovechar para salir con mis hijos. Así que, chicas, bueno. Ahí está la cara ya con el desmaquillante. Ahora falta sacar lo que es lavarlo. Y utilicé este primer de aquí que me gustó mucho. Ay, me da la tapita. Se cayó. Se cayó. ¡Ay, no! ¡Te vas a morir! ¡Oiga, mi amor! ¡Ay, Dios! Es un escándalo, güey, chicas. Y bueno, pues, chicas. Vamos a apagar aquí la luz. Ok, ya apagué aquí. Hola. Ahora sí ya nos vamos para allá. Ficha, por favor. ¿Puedes llevar esto? Me llegó una caja. ¿Qué es? Que no me pude aguantar. Es de Sugar Bear. Sí, Sugar Bear. Y miren, la caja. Qué bonita caja. Y es una tremenda caja. Es de para que crezca el pelo. Para que crezca el cabello. Me llegó esta caja con... Con esta... Hasta la caja está bien bonita. Con estas tres vitaminas para el cabello. La verdad que está muy bonito. Muy bonito, la verdad. Nunca había... He visto una caja tan bonita. Son de osos. Estaba pensando en agarrarlo de repisita. Miren, para que la chacha... Como hace un pañequito. Pero miren. Qué bonito. Me gustó bastante la presentación y todo. Está bien bonito. Lleva una cajota. La verdad que está... Yo me emociono con cada caja que me sacaron. Ya acabó la emoción. Hola, chicas. Ahora sí, ya estamos. Sasha está lista para salir a la calle como si fuera a pasear. Con su mochila. Emi está adelante. Y nosotros... Estamos aquí. Hola. Dile hola, chicas y chicas. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. En la escuela están... Han estado jugando, creo. No sé. Ni sé qué hora es. No sé. No sé qué hora es. Vamos a hacer que camine Andrea un ratito. ¿Qué hacemos los dos? Porque me duele la espalda. Ven, mi amor. Vamos. Vamos, camina un poquito, ¿ya? Ya, muy bien. Ya, ahora está. Y bueno, pues, chicas. Vamos a aprovechar. Y caminar un rato. Mira mi pierna mamá. Eso también nos hace bien antes de dormir. Y... Bueno, ya se me acabó la emoción de los osos. Lo bueno, pues, que estuve averiguando. Que sí se podemos tomar las gomitas. Porque son gomitas. Sí se puede. Vamos. Yo también quiero tomar. Uf, uf. Él está apurado. Él está apurado. Para que me quiesca acá. Ella quiere... La ticha que dice que había como la Rapunzel. Vamos, André. André está parando para mirar acá. Así. Acá quiero hacerlo más. Vamos, vamos. Chachita, cuidado que te caigas. Vamos. Vamos, vamos, mami, vamos. ¿Puedo tomar ese gomita? Bueno, chicas. Sasha está viendo el dibujo. Y está mirando al niño fuerte. Ella dice el niño fuerte. Hay un dibujito que hay en Netflix que es de un niñito hindú. Que es bien curioso. Y a ella le gusta. Ella dice que es el niño fuerte. Un travieso. ¿También hace esto? Sí, también. Ahí está el André. Miren la travesura que hace André. Mira, papá. ¿Ves? ¿Ves? Ajá. Está viendo el dibujito. Al niño fuerte que dice chacha. Mira. Mira. Mira, mi amor. Mira. Mira, mira. Bueno, chicas. Ahora sí. Ya me voy a dormir. Ya se durmieron. Pero. Bueno. Mira, mis pelitos. Mira, acá tengo mi cerquillo que. Bueno, me dio. Me dio a ahorrar mi cabello. Ojalá que crezcan rápido estos pelitos de aquí. Y bueno, voy a lavarme ahorita la cara. Hacerme mi limpieza en mi cara. Porque siempre me brota como que mucha grasa. Y bueno. ¿Qué más les iba a comentar? Les iba a comentar. Este. A ver. Bueno. Este es mi sobrinito. Que. Hace unos días. Nació. Parece un muñeco. Muy lindo. Y bueno. Es mi sobrinito. De. Que ha nacido pues. Hijo de mi prima. Que está. Con. El hermano de Juan. Así que. En las dos partes. Somos familia. Y. Bueno. Pues este. Estoy muy contenta. Por. Que soy tía nuevamente. Pero también un poco triste. Porque. No se puede estar. Cerca. Y. No poder disfrutar. Ni de. Ni de. Ningún sobrino bebé. Entonces. Es algo que. Nosotros pues. Nos arriesgamos mucho. Al estar en otro país. ¿No? Estar en otro país. Pues. Perdemos todos esos momentos. Y bueno. Bueno chicas. Ya. Hablaré después. Con. Con mi prima. No sé. Estos días seguro. Y bueno. Pues chicas. Eh. Cuídense mucho. Ya me voy a descansar. Andrea ya está dormido. No quiero hacer mucha guía. Porque si no se me levanta. Y bueno. Ya ahora sí. Ya. Mañana. Ya veremos qué hacemos. Mañana quiero hacer. Videos para guardar. Para la otra semana. Eh. Quiero probar. Hacer una reseña. Y hacer unas reseñas. Pero a prueba. O sea. Quiero como que probarlos con agua. O salir. Y eso. Vamos a ir pensando hacer eso. Así que. Espero pueda. Espero pueda chicas. Porque ganas no. Ganas no. Ganas tengo. Pero. El problema es que. Tiempo. Mejor. Tiempo. Así que ya. Me voy a roncar. Voy a quitarme esta ceja. Mira. Y bueno. Voy a quitarme. El maquillaje de aquí que tengo. Y lavarme la cara. Para poder descansar. Bueno. Juan. Creo que va a salir hoy día. Un poquito más temprano. Así que. Bueno. Yo me voy a roncar. No lo voy a esperar hoy día. Porque ayer sí lo esperé. Pero ya. Al último. Ya me quedé dormida. Pero ya. No lo voy a esperar hoy día. Lo voy a dormir. Así que chicas. Nos vemos. Cuídense mucho. Y bueno. Pues ya lo vemos en otro vlog.